Hola, muy buenas a todos. Soy Juan Díaz, actor de esta función y quería compartir con todos ustedes una sensación que a veces tenemos los actores en el escenario y es que vemos lucecitas, pum, 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 que parece Navidad. Y son los móviles, los mensajitos, los WhatsApp y esta cosa. Le pedimos por favor, pues que hoy no lo hagan, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por su colaboración. Y a veces creemos que hemos apagado el móvil, pero en realidad no lo hemos hecho. Entonces, por favor, compruébenlo. Y si... ¡Ay, como era el otro! No, espera que se levante el telón. ¡Ese es, ese es! No me acordaba. Sigue, sigue. Es fantástico. Yo quiero decir algo también. Es fantástico. Yo quiero decir algo también. Pues siga. Venga, Bárbara, dilo, dilo. ¿Qué pasa cuando hay un móvil en escena? Aunque no suene. Molesta, señores, molesta mucho. ¿Pero molesta solo a los actores o molesta a quien más? No, a todo el mundo. Al que está al lado, a todo el mundo molesta. Claro. A los deportes de puta somos nosotros. Claro. ¿Qué has dicho? Perdona. ¿Tú quién eres? Una que pasaba por aquí. No, pero tú estás aquí. Ah, tú eres Raquel Merania, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué haces aquí? No os lo creáis, estoy haciendo teatro. Hombre, yo sí me lo creo, me lo creo mucho. Oye, ¿y tú cuando vas al teatro qué haces con el móvil? Yo lo apago antes de que se abra el telón, por favor. Pero, ¿y por qué no esperas a que hable los actores y que te suene y entonces ya sí lo apagas? Porque eso es lo que hace todo el mundo y es un ordinaried. Ah. Intento ser especial en todos los sentidos. Ah, vale. Por eso he caído aquí. Perfecto. Pues sean ustedes especiales. Apaguen el móvil. Gracias.